Libro de poemas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Libro de poemas de Federico García Lorca. A mi hermano Paquito, palabras de justificación. Ofrezco en este libro todo ardor juvenil y tortura y ambición sin medida. La imagen exacta de mis días de adolescencia y juventud. Esos días que enlazan el instante de hoy con mi misma infancia reciente. En estas páginas desordenadas va el reflejo fiel de mi corazón y de mi espíritu, teñido del matiz que le prestara al poseerlo la vida palpitante en torno recién nacida para mi mirada. Se hermana el nacimiento de cada una de estas poesías que tienes en tus manos, lector, al propio nacer de un brote nuevo del árbol músico de mi vida en flor. Ruindad fuera el menospreciar esta obra que tan enlazada está a mi propia vida. Sobre su incorrección, sobre su limitación segura, tendrá este libro la virtud, entre otras muchas que yo advierto, de recordarme en todo instante mi infancia apasionada correteando desnuda por las praderas de una vega sobre un fondo de serranía. Fin de Palabras de Justificación de Federico García Lorca Grabado por Víctor Villarraza Viento del sur, moreno, ardiente, llegas sobre mi carne trayéndome semilla de brillantes miradas. Empapado de azahares, empapado de azahares, pones roja la luna y sollozantes los álamos cautivos, pero vienes demasiado tarde. Ya he enrollado la noche de mi cuento en el estante, sin ningún viento. Hazme caso, gira corazón, gira corazón. Aire del norte, oso blanco del viento, llegas sobre mi carne tembloroso de auroras boreales, con tu capa de espectros capitanes y riéndote a gritos del dante. Oh pulidor de estrellas, pero vienes demasiado tarde, mi almario está musgoso y he perdido la llave, sin ningún viento. Hazme caso, gira corazón, gira corazón. Brisas, ñomos y vientos de ninguna parte, mosquitos de la rosa, de pétalos pirámides, alicios destetados entre los rudos árboles, flautas en la tormenta, dejadme. Tiene recias cadenas mi recuerdo, y está cautiva el ave, que dibuja con trinos la tarde. Las cosas que se van, no vuelven nunca, todo el mundo lo sabe, y entre el claro gentío de los vientos, es inútil quejarse. ¿Verdad, Chopo, maestro de la brisa? Es inútil quejarse, sin ningún viento. Hazme caso, gira corazón, gira corazón. Fin de Beleta de Federico García Lorca Esta grabación es del dominio público. Los encuentros de un caracol aventurero Federico García Lorca Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza Diciembre de 1918 Granada A Ramón P. Roda Hay dulzura infantil en la mañana quieta. Los árboles extienden sus brazos a la tierra Un vaho tembloroso cubre las cementeras Y las arañas tienden sus caminos de seda Rayas al cristal limpio del aire en la Alameda Un manantial recita su canto entre las hierbas Y el caracol, pacífico burgués de la vereda Ignorado y humilde, el paisaje contempla La divina quietud de la naturaleza Le dio valor y fe Y olvidando las penas de su hogar Deseó ver el fin de la senda Echó a andar E internose en un bosque de hiedras Y de ortigas En medio había dos ranas viejas Que tomaban el sol aburridas y enfermas Estos cantos modernos Murmuraba una de ellas Son inútiles Todos Amiga Le contesta la otra rana Que estaba herida y casi ciega Cuando joven Creía que si al fin Dios oyera nuestro canto Tendría compasión Y mi ciencia, pues ya he vivido mucho Hace que no la crea Yo ya no canto más Las dos ranas se quejan Pidiendo una limosna A una ranita nueva Que pasa presumida apartando las hierbas Ante el bosque sombrío El caracol se aterra Quiere gritar No puede Las ranas se le acercan Es una mariposa Dice la casi ciega Tiene dos cuernecitos La otra rana contesta Es el caracol Vienes caracol De otras tierras Vengo de mi casa Y quiero volverme muy pronto a ella Es un bicho muy cobarde Exclama la rana ciega No cantas nunca No canto Dice el caracol Ni rezas Tampoco Nunca aprendí Ni crees en la vida eterna ¿Qué es eso? Pues Vivir siempre En el agua más serena Junto a una tierra florida Que a un rico manjar sustenta Cuando niño A mí me dijo Un día mi pobre abuela Que al morirme yo Me iría sobre las hojas más tiernas De los árboles más altos Una hereje era tu abuela La verdad Te la decimos nosotras Creerás en ella Dicen las ranas furiosas ¿Por qué quise ver la senda? Gime el caracol Sí Creo por siempre en la vida eterna Que predicáis Las ranas Muy pensativas Se alejan Y el caracol asustado Se va perdiendo en la selva Las dos ranas mendigas Como esfinges Se quedan Una de ellas Pregunta ¿Crees tú en la vida eterna? Yo no Dice muy triste La rana herida y ciega ¿Por qué hemos dicho Entonces al caracol Que crea? ¿Por qué? No sé por qué Dice la rana ciega Me lleno de emoción Al sentir la firmeza Con que llaman mis hijos A Dios Desde la acequia El pobre caracol Vuelve atrás Ya en la senda Un silencio ondulado Mana de la alameda Con un grupo de hormigas Encarnadas Se encuentra Van muy alborotadas Arrastrando tras ellas A otra hormiga Que tiene tronchadas Las antenas El caracol exclama Hormiguitas Paciencia ¿Por qué así maltratáis A vuestra compañera? Contadme lo que ha hecho Yo juzgaré en conciencia Cuéntalo tú, hormiguita La hormiga medio muerta Dice muy tristemente Yo he visto las estrellas ¿Qué son las estrellas? Dicen las hormigas inquietas Y el caracol Pregunta pensativo ¿Estrellas? Sí Repite la hormiga He visto las estrellas He visto las estrellas Subí al árbol más alto Que tiene la alameda Y vi miles de ojos Dentro de mis tinieblas El caracol pregunta ¿Qué son estrellas? Son luces Que llevamos Sobre nuestra cabeza Nosotras no las vemos Las hormigas comentan Y el caracol Mi vista Solo alcanza a las hierbas Las hormigas Exclaman Moviendo sus antenas Te mataremos Eres perezosa Y perversa El trabajo es tu ley Yo he visto A las estrellas Dice la hormiga herida Y el caracol Sentencia Dejadla que se vaya Seguid vuestras faenas Es fácil Que muy pronto Ya rendida Se muera Por el aire dulzón Ha cruzado una abeja La hormiga Agonizando Huele La tarde inmensa Y dice Es la que viene A llevarme A una estrella Las demás hormiguitas Huyen Al verla muerta El caracol suspira Y aturdido Se aleja Lleno de confusión Por lo eterno La senda No tiene fin Exclama Acaso A las estrellas Se llegue por aquí Pero mi gran torpeza Me impedirá llegar No hay que pensar En ellas Todo estaba brumoso De sol débil Y niebla Campanarios lejanos Llaman gente A la iglesia Y el caracol Pacífico Burgués De la vereda Aturdido E inquieto El paisaje Contempla Fin de Los encuentros De un caracol Aventurero Esta grabación Es de dominio Público Canción Otoñal De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza Noviembre De 1918 Granada Hoy Siento en el corazón Un vago temblor De estrellas Pero mi senda Se pierde En alma De la niebla La luz Me troncha Las alas Y el dolor De mi tristeza Va mojando Los recuerdos En la fuente De la idea Todas las rosas Son blancas Tan blancas Como mi pena Y no son Las rosas blancas Que han evado Sobre ellas Antes Tuvieron el iris También sobre el alma Nieva La nieve del alma Tiene copos De besos Y escenas Que se hundieron En la sombra O en la luz Del que las piensa La nieve cae De las rosas Pero la del alma Queda Y la garra De los años Hace un sudario Con ella Se deshelará La nieve Cuando la muerte Nos lleva O después Habrá otra nieve Y otras rosas Más perfectas Será la paz Por nosotros Como Cristo Nos enseña O nunca Será posible La solución Del problema Y si el amor Nos engaña ¿Quién La vida Nos alienta? Si el crepúsculo Nos hunde En la verdadera Ciencia Del bien Que quizá No exista Y del mal Que late cerca Si la esperanza Se apaga Y la babel Se comienza ¿Qué antorcha Iluminará Los caminos En la tierra? Si el azul Es un ensueño ¿Qué será ¿Qué será de la inocencia? ¿Qué será Del corazón? Si el amor No tiene flechas Y si la muerte Es la muerte ¿Qué será De los poetas Y de las cosas Dormidas Que ya nadie Las recuerda? Oh sol De las esperanzas Agua clara Luna nueva Corazones De los niños Almas rudas De las piedras Hoy Siento En el corazón Un vago Temblor De estrellas Y todas las rosas Son tan blancas Como mi pena Fin de Canción otoñal De Federico García Lorca Esta grabación Es de dominio público Canción primaveral De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 28 de marzo De 1919 Granada Salen los niños alegres De la escuela Poniendo en el aire Tibio del abril Canciones tiernas Que alegría Tiene el hondo Silencio De la calleja Un silencio Hecho pedazos Por risas De plata nueva Voy Camino de la tarde Entre flores De la huerta Dejando Sobre el camino El agua De mi tristeza En el monte Solitario Un cementerio De aldea Parece un campo Sembrado Con granos De calaveras Y han florecido Cipreses Como gigantes Cabezas Que con órbitas Vacías Y verdosas Cabelleras Pensativos Y dolientes El horizonte Contemplan Abril divino Que vienes Cargado de sol Y esencias Llena con nidos De oro Las floridas Calaveras Fin de Canción Primaveral De Federico García Lorca Esta grabación Es de dominio Público Canción menor Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Diciembre de 1918 Granada Tienen gotas de rocío Las alas del ruiseñor Gotas claras De la luna Guajadas Por su ilusión Tiene el mármol De la fuente El beso Del surtidor Sueño De estrellas Humildes Las niñas De los jardines Me dicen Todas Adiós Cuando paso Las campanas También me dicen Adiós Y los árboles Se besan En el crepúsculo Yo voy llorando Por la calle Grotesco Y sin solución Con tristeza De Cyrano Y de Quijote Redentor De imposibles Infinitos Con el ritmo Del reloj Y veo Secarse Los lirios Al contacto De mi voz Manchada De luz Sangrienta Y en mi lírica Canción Llevo galas De payaso Empolvado El amor Bello Y lindo Se ha escondido Bajo una araña El sol Como otra araña Me oculta Con sus patas De oro No conseguiré Mi ventura Pues soy Como el mismo Amor Cuyas flechas Son de llanto Y el carcaja El corazón Daré todo A los demás Y lloraré Mi pasión Como niño Abandonado En cuento Que se borró Fin de Canción menor Elegía a Doña Juana De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Diciembre de 1918 Granada Amelchor Fernández Almagro Princesa enamorada Sin ser correspondida Clavel rojo En un valle profundo Y desolado La tumba Que te guarda Resuma Tu tristeza A través De los ojos Que ha abierto Sobre el mármol Eras una paloma Con alma gigantesca Cuyo nido Fue sangre Del suelo Castellano Derramaste Tu fuego Sobre un cáliz De nieve Y al querer Alentarlo Tus alas Se troncharon Soñabas Que tu amor Fuera como El infante Que te sigue Sumiso Recogiendo Tu manto Y en vez De flores Versos Y collares De perla Te dio la muerte Rosas marchitas En un ramo Tenías en el pecho La formidable aurora De Isabel De segura Melibia Tu canto Como alondra Que mira quebrarse El horizonte Se torna De repente Monótono Y amargo Y tu grito Estremece Los cimientos De burgos Y oprime La salmodia Del coro Cartujano Y choca Con los ecos De las lentas Campanas Perdiéndose En la sombra Tembloroso Y rasgado Tenías La pasión Que da El cielo De España La pasión Del puñal De la ojera Y el llanto Oh Princesa Divina De crepúsculo Rojo Con la rueca De hierro Y de acero Lo hilado Nunca tuviste El nido Ni el madrigal Doliente Ni el laud Juglaresco Que solloza Lejano Tu juglar Fue un mansebo Fue un mansebo Con escamas De plata Y un eco De trompeta Su acento Enamorado Y sin embargo Estabas Para el amor Formada Hecha Para el suspiro El mimo Y el desmayo Para llorar Tristeza Sobre el pecho Querido Deshojando Una rosa De olor Entre los labios Para mirar La luna Bordada Sobre el río Y sentir La nostalgia Que en sí Lleva el rebaño Y mirar Los eternos jardines De la sombra Oh princesa morena Que duermes Bajo el mármol ¿Tienes los ojos negros Abiertos a la luz? ¿O se enredan serpientes A tus senos exhaustos? ¿Dónde fueron tus besos Lanzados a los vientos? ¿Dónde fue la tristeza De tu amor desgraciado En el cofre de plomo Dentro de tu esqueleto Tendrás el corazón Partido en mil pedazos Y Granada Te guarda Como santa reliquia Oh princesa morena Que duermes Bajo el mármol Eloisa y Julieta Fueron dos margaritas Pero tú Fuiste un rojo Clavel ensangrentado Que vino De la tierra dorada De Castilla A dormir entre nieves Y ciprerales Y ciprerales castos Granada era tu lecho De muerte Doña Juana Los cipreses Tus sirios La sierra Tu retablo Un retablo De nieve Que mitigue tus ansias Con el agua Que pasa junto a ti La del Tauro Granada Era tu lecho de muerte Doña Juana La de las torres viejas Y del jardín callado La de la piedra muerta Sobre los muros rojos La de la niebla azul Y el arrayán romántico Princesa enamorada Y mal correspondida Clavel rojo En un valle profundo Y desolado La tumba Que te guarda Resuma tu tristeza A través de los ojos Que ha abierto Sobre el mármol Fin de Elegía A Doña Juana La loca Cigarra De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 3 de agosto de 1918 Fuente Vaqueros Granada A María Luisa Cigarra Dichosa tú Que sobre el lecho de tierra Mueres Borracha de luz Tú sabes De las campiñas El secreto de la vida Y el cuento Del hada vieja Que nacer hierba sentía En ti Quedose guardado Cigarra Dichosa tú Pues mueres Bajo la sangre De un corazón Todo azul La luz es Dios Que desciende Y el sol Brecha por donde se filtra Cigarra Dichosa tú Pues sientes en la agonía Todo el peso Del azul Todo lo vivo Que pasa Por las puertas De la muerte Va con la cabeza baja Y un aire blanco Durmiente Con habla de pensamiento Sin sonidos Tristemente cubierto Con el silencio Que es el manto De la muerte Mas tú Cigarra encantada Derramando son Te mueres Y quedas Transfigurada En sonido Y luz celeste Cigarra Dichosa tú Pues te envuelve Con su manto El propio espíritu santo Que es la luz Cigarra Estrella sonora Sobre los campos dormidos Vieja amiga De las ranas Y de los oscuros Grillos Tienes Sepulcros de oro En los rayos Tremolinos Del sol Que dulce Te hiere En la fuerza Del estío Y el sol Se lleva tu alma Para hacer la luz Sea mi corazón Cigarra Sobre los campos divinos Que muera Cantando lento Por el cielo azul herido Y cuando esté Ya expirando Una mujer Que adivino Lo derrame Con sus manos Por el polvo Y mi sangre Sobre el campo Sea rosado Y dulce limo Donde claven Sus asadas Los cansados Campesinos Cigarra Dichosa tú Pues te hieren Las espadas Invisibles Del azul Fin de Cigarra Balada triste De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Pequeño poema Abril de 1918 Granada Mi corazón Es una mariposa Niños buenos Del prado Que presa Por la araña Gris del tiempo Tiene el polen Fatal Del desengaño De niño Yo canté Como vosotros Niños buenos Del prado Solté mi gavilán Con las temibles Cuatro uñas De gato Pasé por el jardín De Cartagena La verbena Invocando Y perdí La sortija De mi dicha Al pasar Al arroyo Imaginario Fui también Caballero Una tarde Fresquita De mayo Ella Era entonces Para mí El enigma Estrella azul Sobre mi pecho Intacto Cabalgué Lentamente Hacia los cielos Era un domingo De pipirigallo Y vi Que en vez De rosas Y claveles Ella tronchaba Lirios Con sus manos Yo siempre Fui intranquilo Niños buenos Del prado El ella Del romance Me sumía En ensoñares Claros ¿Quién será La que coge Los claveles Y las rosas De mayo Y por qué La verán Solo los niños A lomos De pegaso Será Esa misma La que En los rondones Con tristeza Llamamos Estrella Suplicándole Que salga A danzar Por el campo En abril De mi infancia Yo cantaba Niños buenos Del prado La ella Impenetrable Del romance Donde sale Pegaso Yo decía En las noches La tristeza De mi amor Ignorado Y la luna Lunera Qué sonrisa Ponía Entre sus labios ¿Quién será La que corta Los claveles Y las rosas De mayo Y de aquella Chiquita Tan bonita Que su madre Ha casado En qué oculto Rincón De cementerio Dormirá Su fracaso Yo Solo con mi amor Desconocido Sin corazón Sin llantos Hacia el techo Imposible De los cielos Con un gran sol Por báculo Qué tristeza Tan seria Me da sombra Niños buenos Del prado Como recuerda Dulce El corazón Los días Ya lejanos ¿Quién será La que corta Los claveles Y las rosas De mayo? Fin de Balada triste Mañana De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 7 de agosto De 1918 Fuente Vaqueros Granada A Fernando Marquesi Y la canción del agua Es una cosa eterna Es la sabia entrañable Que madura los campos Es sangre de poetas Que dejaron sus almas Perderse En los senderos De la naturaleza Qué armonías Derrama al brotar De la peña Se abandona A los hombres Con sus dulces Cadencias La mañana Está clara Los hogares Humean Y son los humos Brazos Que levantan La niebla Escuchad Los romances Del agua En las choperas Son pájaros Sin alas Perdidos Entre hierbas Los árboles Que cantan Se tronchan Y se secan Y se tornan Llanuras Las montañas Serenas Mas La canción Del agua Es una cosa Eterna Ella es Luz Hecha canto De ilusiones Románticas Ella es Firme Y suave Llena de cielo Y mansa Ella es Niebla Y es rosa De la eterna Mañana Miel de luna Que fluye De estrellas Enterradas Que es El santo Bautismo Si no Dios Hecho agua Que nos Unge Las frentes Con su Sangre De gracia Por algo Jesucristo En ella Confirmose Por algo Las estrellas En sus Ondas Descansan Por algo Madre Venus En su Seno Engendrose Que amor De amor Tomamos Cuando bebemos Agua Es el amor Que corre Todo manso Y divino Es la vida Del mundo La historia De su alma Ella Lleva secretos De las bocas Humanas Pues todos La besamos Y la sed Nos apaga Es un arca De besos De bocas Ya cerradas Es eterna Cautiva Del corazón Hermana Cristo Debió Decirnos Confesaos En el agua De todos Los dolores De todas Las infamias ¿A quién Mejor Hermanos Entregar Nuestras ansias Que a ella Que sube Al cielo En envolturas Blancas No hay Estado Perfecto Como al tomar El agua Nos volvemos Más niños Y más buenos Y pasan Nuestras penas Vestidas Con rosadas Guirnaldas Y los ojos Se pierden En regiones Doradas Oh fortuna Divina Por ninguno Ignorada Agua dulce En que tantos Sus espíritus Lavan No hay Nada Comparable Con tus orillas Santas Si una tristeza Honda Nos ha dado Sus alas Fin de Mañana La sombra De mi alma De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza Diciembre De 1919 Madrid La sombra De mi alma Huye Por un ocaso De alfabetos Niebla De libros Y palabras La sombra De mi alma He llegado A la línea Donde Cesa La nostalgia Y la gota De llanto Se transforma Al abastro De espíritu La sombra De mi alma El copo Del dolor Se acaba Pero queda La razón Y la substancia De mi viejo Mediodía De labios De mi viejo Mediodía De miradas Un turbio Laberinto De estrellas Ahumadas Enreda Mi ilusión Casi marchita La sombra De mi alma Y una alucinación Me ordeña Las miradas Veo La palabra Amor Desmoronada Ruiseñor Mío Ruiseñor Aún cantas Fin de La sombra De mi alma Lluvia Enero De Granada La lluvia Tiene un Vago Secreto De ternura Algo De soñoliencia Resignada Y amable Una música Humilde Se despierta Con ella Que hace Vibrar El alma Dormida Del paisaje Es un besar azul Que recibe La tierra El mito Primitivo Que vuelve A realizarse El contacto Ya frío De cielo Y tierra Viejos Con una mansedumbre De atardecer Constante Es la aurora Del fruto La que nos trae Las flores Y nos unge De espíritu Santo De los mares La que derrama Vida Sobre las Cementeras Y en el alma Tristeza De lo que no se sabe La nostalgia Terrible De una vida Perdida El fatal Sentimiento De haber Nacido Tarde O la ilusión Inquieta De un mañana Imposible Con la inquietud Cercana Del dolor De la carne El amor Se despierta En el gris De su ritmo Nuestro cielo Interior Tiene un triunfo De sangre Pero nuestro Optimismo Se convierte En tristeza Al contemplar Las gotas Muertas En los cristales Y son las gotas Ojos De infinito Que miran Al infinito Blanco Que les sirvió De madre Cada gota De lluvia Tiembla En el cristal Turbio Y le dejan Divinas heridas De diamante Son poetas Del agua Que han visto Y que meditan Lo que la muchedumbre De los ríos No sabe Oh lluvia silenciosa Sin tormentas Ni vientos Lluvia mansa Y serena De esquila Y luz suave Lluvia buena Y pacífica Que eres La verdadera La que amorosa Y triste Sobre las cosas Caes Oh lluvia franciscana Que llevas A tus gotas Almas De fuentes Claras Y humildes Manantiales Cuando sobre los campos Desciendes Lentamente Las rosas De mi pecho Con tus sonidos Abres El canto Primitivo Que dices Al silencio Y la historia Sonora Que cuentas Al ramaje Los comenta Llorando Mi corazón Desierto En un negro Y profundo Pentagrama Sin clave Mi alma Tiene tristeza De la lluvia serena Tristeza resignada De cosa Irrealizable Tengo en el horizonte Un lucero Encendido Y el corazón Me impide Que corra A contemplarle Oh lluvia silenciosa Que los árboles aman Y eres Sobre el piano Dulzura emocionante Das al alma Las mismas nieblas Y resonancias Que pones En el alma Dormida Del paisaje Fin de Lluvia Si mis manos Pudieran deshojar De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 10 de noviembre De 1919 Granada Yo pronuncio Tu nombre En las noches Obscuras Cuando vienen Los astros A beber En la luna Y duermen Los ramajes De las frondas Ocultas Y yo Me siento Hueco De pasión Y de música Loco reloj Que canta Muertas Horas Antiguas Yo pronuncio Tu nombre En esta noche Obscura Y tu nombre Me suena Más lejano Que nunca Más lejano Que todas Las estrellas Y más doliente Que la mansa Lluvia Te querré Como entonces Alguna vez Que culpa Tiene mi corazón Si la niebla Se esfuma Que otra pasión Me espera Será tranquila Y pura Si mis dedos Pudieran Deshojar A la luna Fin de Si mis manos Pudieran Deshojar El canto De la miel De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza Noviembre De 1918 Granada La miel Es la palabra De Cristo El oro Derretido De su amor El más allá Del néctar La momia De la luz Del paraíso La colmena Es una estrella Casta Pozo de ámbar Que alimenta El ritmo De las abejas Seno De los campos Tembloroso De aromas Y zumbidos La miel Es la epopeya Del amor La materialidad De lo infinito Alma Y sangre Doliente De las flores Condensada Condensada A través De otro Espíritu Así La miel Del hombre Es la poesía Que emana De su pecho Dolorido De un panal Con la cera Del recuerdo Formado Por la abeja De lo íntimo La miel Es la bucólica Es la bucólica Lejana Sereno Sereno Como un verso Primitivo La armonía Hecha carne Tú eres El resumen Genial De lo lírico En ti En ti En ti Duerme La melancolía El secreto Del beso Y del grito Dulcísima Dulce Este es tu adjetivo Dulce Como los vientres De las hembras Dulce Como los ojos De los niños Dulce Como la sombra De la noche Dulce Como una voz O como un lirio Para el que lleva La pena Y la lira Eres sol Que ilumina El camino Equivales A todas Las bellezas Al color A la luz A los sonidos Oh Divino licor De la esperanza Donde a la perfección Del equilibrio Llegan Alma Y materia En unidad Como en la hostia Cuerpo Y luz De Cristo Y el alma Superior Es De las flores Oh Licor Que esas Almas Has unido El que te gusta No sabe Que traga Un resumen Dorado Del lirismo Fin de El canto De la miel Elegía De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Diciembre de 1918 Granada Como un incensario Lleno de deseos Pasas Pasas En la tarde Luminosa Y clara Con la carne Obscura De nardo Marchito Y el sexo Potente Sobre tu mirada Llévas en la boca Tu melancolía De pureza Muerta Y en la Dionisíaca Copa De tu vientre La araña Que teje El velo Infecundo Que cubre La entraña Nunca Florecida Con las vivas Rosas Fruto De los besos En tus manos Blancas Llevas La madeja De tus ilusiones Muertas Para siempre Y sobre tu alma La pasión Hambrienta De besos De fuego Y tu amor De madre Que sueña Lejanas visiones De cunas En ambientes Quietos Hilando En los labios Lo azul De la nana Como seres Dieras Tus espigas De oro Si el amor Dormido Tu cuerpo Tocara Y como la Virgen María Pudieras Brotar De tus senos Otra vía Láctea Te marchitarás Como la Magnolia Nadie Besará Tus muslos De brasa Ni a tu cabellera Llegarán Los dedos Que la pulsen Como las cuerdas De un arpa Oh mujer Potente De ébano Y de nardo Cuyo aliento Tiene blancor De bisnagas Venus Del mantón De manila Que sabe Del vino De málaga Y de la guitarra Oh cisne Moreno Cuyo lago Tiene lotos De saetas Olas De naranjas Y espumas De rojos Claveles Que aroman Que aroman Los nidos Marchitos Que hay Bajo sus alas Nadie Te fecunda Mártir Andaluza Tus besos Debieron ser Bajo una parra Plenos Del silencio Que tiene la noche Y del ritmo Turbio Del agua Estancada Pero tus ojeras Se van agrandando Y tu pelo negro Vaciendo de plata Tus senos Resbalan Escanseando Aromas Y empieza A curvarse Tu espléndida Espalda Oh mujer Esbelca Maternal Y ardiente Virgen Dolorosa Que tiene Clavadas Todas las estrellas Del cielo Profundo En su corazón Ya sin esperanza Eres el espejo De una Andalucía Que sufre Pasiones gigantes Y calla Pasiones Mesidas Por los abanicos Y por las mantillas Sobre las gargantas Que tienen Temblores De sangre De nieve Y arañazos rojos Hechos por miradas Te vas Por la niebla Del otoño Virgen Como Inés Cecilia Y la dulce Clara Siendo una Vacante Que hubiera Danzado De pámpanos Verdes Y vid Coronada La tristeza Inmensa Que flota En tus ojos Nos dice Tu vida Rota Y fracasada La monotonía De tu ambiente Pobre Viendo pasar Gente Desde tu ventana Oyendo la lluvia Sobre la amargura Que tiene La vieja calle Provinciana Mientras que A lo lejos Suenan Los clamores Turbios Y confusos De unas Campanadas Más en vano Escuchaste Los acentos Del aire Nunca Llegó a tu oído La dulce Serenata Detrás De tus cristales Aún miras Anelante Qué tristeza Tan honda Tendrás Dentro Del alma Al sentir En el pecho Ya cansado Y exhausto La pasión De una niña Recién enamorada Tu cuerpo Tu cuerpo Irá a la tumba Intacto De emociones Sobre la oscura Tierra Brotará Una alborada De tus ojos Saldrán Dos claveles Sangrientos Y de tus senos Rosas Como la nieve Blancas Pero tu gran tristeza Se irá con las estrellas Como otra estrella Digna de herirlas Y eclipsarlas Fin de Elegía Santiago Balada ingenua De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 25 de julio De 1918 Fuente Vaqueros Granada Esta noche Ha pasado Santiago Su camino de luz En el cielo Lo comentan los niños Jugando con el agua De un cauce sereno ¿Dónde va El peregrino celeste Por el claro Infinito sendero? Va La aurora Que brilla En el fondo En caballo blanco Como el hielo Niños chicos Cantada En el prado Horadando Con risas Al viento Dice un hombre Que ha visto A Santiago En tropel Con doscientos Guerreros Iban todos Cubiertos De luces Con guirnaldas De verdes Luceros Y el caballo Que monta Santiago Era un astro De brillos Intensos Dice el hombre Que cuenta La historia Que en la noche Dormida Se oyeron Tremolar Plateado De alas Que en sus Ondas Llevose El silencio ¿Qué sería Que el río Parose Eran ángeles Los caballeros Niños chicos Niños chicos Cantad en el prado Horadando Con risas Al viento Es la noche De luna Menguante Escuchad ¿Qué se siente En el cielo? Que los grillos Refuerzan Sus cuerdas Y dan voces Los perros Vegueros Madre abuela ¿Cuál es El camino Madre abuela Que yo no lo veo Mira bien Y verás Una cinta De polvillo Harinoso Y espeso Un borrón Que parece De plata O de nácar ¿Lo ves? Lo veo Madre abuela ¿Dónde está Santiago? Por allí Y marcha Con su cortejo La cabeza Llena de plumajes Y de perlas Muy finas El cuerpo Con la luna Rendida A sus plantas Con el sol Escondido En el pecho Esta noche En la vega Se escuchan Los relatos Brumosos Del cuento Niños chicos Cantad En el prado Horadando Con risas Al viento Una vieja Que vive Muy pobre En la parte Más alta Del pueblo Que posee Una rueca Inservible Una virgen Y dos gatos Negros Mientras hace La ruda Calceta Con sus secos Y temblones Dedos Rodeada De buenas Comadres Y de sucios Chiquillos Traviesos En la paz De la noche Tranquila Con las sierras Perdidas En negro Va contando Con ritmos Tardíos La visión Que ella Tuvo En sus tiempos Ella vio En una noche Lejana Como esta Sin ruidos Ni vientos Al apóstol Santiago En persona Peregrino En la tierra Del cielo Y comadre ¿Cómo iba vestido? La preguntan Dos voces A un tiempo Con bordón De esmeraldas Y perlas Y una túnica De terciopelo Cuando Cuando hubo Pasado La puerta Mis palomas Sus alas Tendieron Y mi perro Que estaba Dormido Fue tras Él Sus pisadas Lamiendo Era dulce El apóstol Divino Más aún Que la luna De enero A su paso Dejó Por la senda Un olor De azucena Y de incienso Y comadre No le dijo Nada La preguntan Dos voces A un tiempo Al pasar Me miró Sonriente Y una estrella Dejóme Aquí dentro ¿Dónde tienes Guardada Esa estrella? La pregunta Un chiquillo Travieso ¿Se ha apagado? Dijeronle Otros Como cosa De un encantamiento No Hijos míos La estrella Relumbra Que en el alma Clavada La llevo ¿Cómo son Las estrellas Aquí Hijo mío Igual que En el cielo? Siga Siga La vieja Comadre ¿Dónde Iba El glorioso Viajero? Se perdió Por aquellas Montañas Con mis Blancas Palomas Y el perro Pero llena Dejóme La casa De rosario Y de jazmineros Y las uvas Verdes De la parra Maduraron Y mi troje Lleno Encontré A la siguiente Mañana Todo Obra del apóstol Bueno Grande suerte Que tuvo Que tuvo Comadre Sermonean Dos voces A un tiempo Los chiquillos Están ya dormidos Y los campos En hondo silencio Niños Chicos Pensad En Santiago Por los turbios Caminos Del sueño Noche 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 clara Finales De julio Ha pasado Santiago En el cielo La tristeza Que tiene Mi alma Por el blanco Camino La dejo Para ver Si la encuentran Los niños Y en el agua La vayan Hundiendo Para ver Si en la noche Estrellada A muy lejos La llevan Los vientos Fin de Santiago Balada ingenua El diamante De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Noviembre de 1920 Granada El diamante De una estrella Ha rayado El hondo cielo Pájaro de luz Que quiere escapar Del universo Y huye Del enorme nido Donde estaba Prisionero Sin saber Que lleva Atada Una cadena En el cuello Cazadores Extrahumanos Están Cazando Luceros Cisnes De plata Maciza En el agua Del silencio Los chopos Niños Recitan Su cartilla Es el maestro Un chopo Antiguo Que mueve Tranquilo Sus brazos Muertos Ahora En el monte Lejano Jugarán Todos los muertos A la baraja Es tan triste La vida En el cementerio Rana Empieza Tu cantar Grillo Sal de tu agujero Haced un bosque Sonoro Con vuestras Flautas Yo Vuelvo Hacia mi casa Intranquilo Se agitan En mi cerebro Dos palomas Campesinas Y en el horizonte Lejos Se hunde El arcaduz Del día Terrible Noria Del tiempo El diamante Madrigal de verano De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Agosto De 1920 Vega de Zujaira Junta tu roja boca Con la mía Oh estrella La gitana Bajo el oro solar Del mediodía Morderé la manzana En el verde olivar De la colina Hay una torre mora Del color De tu carne Campesina Que sabe a miel Y aurora Me ofreces En tu cuerpo Requemado El divino Alimento Que da flores Al cauce Sosegado Y luceros Al viento ¿Cómo a mí Te entregaste Luz morena? ¿Por qué me diste Llenos de amor Tu sexo De azucena Y el rumor De tus celos? ¿No fue Por mi figura Entristecida Oh Mis torpes Andares ¿Te dio lástima Acaso de mi vida Marchita de cantares? ¿Cómo no has preferido A mis lamentos Los muslos Sudorosos De un San Cristóbal Campesino Lentos en el amor Lentos en el amor Y hermosos? Danaide del placer Eres conmigo Femenino silbano Huelen tus besos Como huele el trigo Caustivo de tus ojos De tus ojos abiertos Volará desolado Y pensativo Cuando los vea muertos Y aunque no me quisieras Te querría Por tu mirar sombrío Como quiere la alondra Al nuevo día Solo por el rocío Junta tu roja boca Con la mía Oh estrella La gitana Déjame Bajo el claro Mediodía Consumir la manzana Fin de Madrigal de verano Cantos nuevos De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Agosto de 1920 Vega de Zujaira Dice la tarde Tengo sed de sombra Dice la luna Yo sed de luceros La fuente cristalina Pide labios Y suspira el viento Yo tengo sed de aromas Y de risas Sed de cantares nuevos Sin lunas Y sin lirios Y sin amores muertos Un cantar de mañana Que estremezca A los remansos quietos Del porvenir Y llene de esperanza Sus hondas Y sus cielos Un cantar luminoso Y reposado Pleno de pensamiento Virginal de tristeza Y de angustias Y virginal de ensueños Cantar sin carne lírica Que llene de risas Y que descanse el silencio Una bandada de palomas ciegas Lanzadas al misterio Cantar que vaya al alma De las cosas Y al alma de los vientos Y que descanse al fin En la alegría del corazón eterno Fin de Cantos nuevos Alba De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Abril de 1915 Granada Mi corazón oprimido Siente Junto a la alborada El dolor de sus amores Y el sueño De las distancias La luz de la aurora Lleva semillero de nostalgias Y la tristeza sin ojos De la médula del alma La gran tumba de la noche Su negro velo levanta Para ocultar con el día La inmensa cumbre estrellada ¿Qué haré yo Sobre estos campos Cogiendo nidos Y ramas Rodeado de la aurora Y llena de noche El alma ¿Qué haré Si tienes tus ojos muertos A las luces claras Y no ha de sentir Mi carne El calor De tus miradas ¿Por qué te perdí Por siempre En aquella tarde clara Hoy Mi pecho está reseco Como una estrella apagada Fin de Alba El presentimiento La sonda del alma En el misterio Nariz del corazón Que explora en la tiniebla del tiempo Ayer es lo marchito El sentimiento Y el campo funeral del recuerdo Ante ayer Es lo muerto Madriguera de ideas moribundas De Pegasos sin freno Malezas de memorias y desiertos Perdidos En la niebla de los sueños Nada turba Los siglos pasados No podemos arrancar Un suspiro De lo viejo El pasado Se pone su coraza De hierro Y tapa sus oídos Con algodón del viento Nunca Podrá arrancársele Un secreto Sus músculos De siglos Y su cerebro De marchitas ideas En feto No darán el licor Que necesita El corazón sediento Pero el niño futuro Nos dirá algún secreto Cuando juegue En su cama De luceros Y es fácil Y es fácil engañarle Por eso Démosle con dulzura Nuestro seno Que el topo silencioso Del presentimiento Nos traerá sus sonajas Cuando se esté durmiendo Fin de El presentimiento Canción para la luna De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Agosto de 1920 Blanca tortuga Luna dormida Que lentamente caminas Cerrando un párpado de sombra Miras Cual arqueológica pupila Que quizás sea Satán Estuerto Una reliquia Viva lección para anarquistas Jehová Acostumbra sembrar Su finca Con ojos muertos Y cabecitas De sus contrarias milicias Gobierna rígido La fe divina Con su turbante De niebla fría Poniendo dulces astros Sin vida Al rubio cuervo Del día Por eso Luna Luna dormida Vas protestando Seca de brisas Del gran abuso La tiranía De ese Jehová Que os encamina Por una senda Siempre la misma Mientras él Goza en compañía De Doña Muerte Que es su querida Blanca tortuga Luna dormida Casta Verónica del Sol Que limpias en el ocaso Su faz rojiza Ten esperanza Muerta pupila Que el gran Lenin De tu campiña Será la osa mayor La arisca fiera Del cielo Que irá tranquila A dar su abrazo De despedida Al viejo enorme De los seis días Y entonces Luna blanca Vendría El puro reino De la ceniza Ya habréis notado Que soy nihilista Fin de Canción para la Luna Elegía del silencio De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Julio de 1920 Silencio Silencio ¿Dónde llevas Tu cristal empañado De risas De palabras Y sollozos Del árbol? ¿Cómo limpias Silencio El rocío Del canto Y las manchas Sonoras Que los mares Lejanos Dejan Sobre la Albura Serena De tu manto? ¿Quién cierra Tus heridas Cuando sobre Los campos Alguna vieja Noria Clava su lento Dardo En tu cristal Inmenso? ¿Dónde vas Si al ocaso Te hieren Las campanas Y quiebran Tu remanso Las bandadas De coplas Y el gran Rumor dorado Que cae Sobre los montes Azules Sollozando El aire Del invierno Hace Tu azul Pedazos Y troncha Tus florestas El lamentar Callado De alguna Fuente Fría Donde posas Tus manos La espina De la risa O el caluroso Hachazo De la pasión Encuentras Si te vas A los astros El zumbido Solemne De los azules Pájaros Quiebra El gran Equilibrio De tu Escondido Cráneo Huyendo Del sonido Eres Sonido Mismo Espectro De armonía Humo De grito Y canto Vienes Para decirnos En las noches Obscuras La palabra Infinita Sin aliento Y sin labios Taladrado De estrellas Y maduro De música ¿Dónde Llevas Silencio Tu dolor Extrahumano Dolor Dolor De estar Cautivo En la araña Melódica Ciego Ya para siempre Tu manantial Sagrado Hoy arrastran Tus ondas Turbias De pensamiento La ceniza Sonora Y el dolor De la antaña Los ecos De los gritos Que por siempre Se fueron El estruendo Remoto Del mar Momificado Si Jehová Se ha dormido Sube al trono Brillante Quiébrale En su cabeza Un lucero Apagado Y acaba Seriamente Con la música Eterna La armonía Sonora De luz Y mientras Tanto Vuelve A tu manantial Donde En la noche Eterna Antes Que Dios Y el tiempo Manaba Sosegado Fin de Elegía Del silencio Balada De un día De julio De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza Julio De 1919 Esquilones De plata Llevan Los bueyes ¿Dónde vas Niña mía De sol Y nieve Voy a las margaritas Del prado Verde El prado Está muy lejos Y miedo Tiene A la ironia La sombra Mi amor No teme 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 al sol Niña mía De sol Y nieve Se fue De mis cabellos Ya para siempre ¿Quién eres Blanca niña? ¿De dónde vienes? Vengo De los amores Y de las fuentes Esquilones De plata Llevan Llevan Los bueyes ¿Qué llevas En la boca Que se te Enciende La estrella De mi amante Que vive Y muere ¿Qué llevas En el pecho Tan fino Y leve La espada De mi amante Que vive Y muere ¿Qué llevas En los ojos Negro Y solemne Mi pensamiento Triste Que siempre Hiere ¿Por qué llevas Un manto Negro De muerte? Ay Yo soy La viudita Triste Y sin bienes Del conde Del laurel De los laureles ¿A quién Buscas aquí Si a nadie Quieres? Busco El cuerpo Del conde De los laureles ¿Tú buscas El amor? Viudita Aleve Tú buscas Un amor Que ojalá Encuentres Estrellitas Del cielo Son mis Quereres ¿Dónde Hallaré A mi amante Que vive Y muere? Está muerto En el agua Niña de nieve Cubierto De nostalgias Y de Claveles Ay Caballero Errante De los Cipreses Una noche De luna Mi alma Te ofrece Ah Isis Soñadora Niña Sin Mieles La que En bocas De niños Su Cuento Vierte Mi corazón Te ofrezco Corazón Tenue Herido Por los Ojos De las Mujeres Caballero Galante Con Dios Te quedes Voy a buscar Al conde De los Laureles Adiós Mi doncellita Rosa Durmiente Tú vas Para el amor Y yo A la muerte Esquilones De plata Llevan Los bueyes Mi corazón De sangre Como una Fuente Fin de Balada De un día De julio In memoriam De Federico García Lorca Agosto De 1920 Dulce Chopo Dulce Chopo Te has puesto De oro Ayer Estabas Verde Un verde Loco De pájaros Gloriosos Hoy Estás Abatido Bajo El cielo De agosto Como yo Bajo El cielo De mi Espíritu Rojo La fragancia Cautiva De tu tronco Vendrá A mi corazón Piadoso Rudo Abuelo Del prado Nosotros Nos hemos Puesto De oro Fin de In memoriam Sueño De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza Mayo De 1919 Mi corazón Reposa Junto a la fuente Fría Llénalo Con tus hilos Araña del olvido El agua De la fuente Su canción Le decía Llénala Con tus hilos Araña del olvido Mi corazón Despierto Sus amores Decía Araña Del silencio Téjele Tu misterio El agua De la fuente Lo escuchaba Sombría Araña Del silencio Téjele Tu misterio Mi corazón Se vuelca Sobre la fuente Fría Manos Blancas Lejanas Detened A las aguas Y el agua Se lo lleva Cantando De alegría Manos Blancas Lejanas Nada Queda En las aguas Fin de Sueño Paisaje De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Junio De 1920 Las estrellas apagadas Llenan de ceniza El río verdoso Y frío La fuente No tiene trenzas Ya se han quemado Los nidos Escondidos Las ranas Hacen del cauce Una siringa Encantada Desafinada Sale del monte La luna Con su cara Bonachona De jamona Una estrella Le hace burla Desde su casa De añil Infantil El débil color rosado Hace cursi El horizonte Del monte Y observo Que el laurel Tiene cansancio De ser poético Y profético Como la hemos visto Siempre El agua Se va durmiendo Sonriendo Todo llora Por costumbre Todo el campo Se lamenta Sin darse cuenta Yo Por no desafinar Digo por educación Mi corazón Pero Una grave tristeza Tiñe mis labios Manchados De pecados Yo voy lejos Del paisaje Hay en mi pecho Una hondura De sepultura Un murciélago Me avisa Que el sol Se esconde Doliente En el poniente Pater noster Por mi amor Llanto De las alamedas Y arboledas En el carbón De la tarde Miro mis ojos Lejanos Cual milanos Y despeino Mi alma muerta Con arañas De miradas Olvidadas Ya es de noche Y las estrellas Clavan puñales Al río Verdoso Y frío Fin de Paisaje Noviembre Noviembre De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Noviembre 1920 Todos los ojos Estaban abiertos Frente a la soledad Despintada por el llanto Tintan 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 Los verdes y preces Guardaban su alma Arrugada por el viento Y las palabras Como guadañas Segaban almas De flores Tintan El cielo estaba marchito O tarde cautiva Por las nubes Esfinges sin ojos Obeliscos y chimeneas Hacían pompas de jabón Tintan Tintan Los ritmos Se curvaban Y se curvaba el aire Guerreros de niebla Hacían de los árboles Catapultas Tintan Tintan Oh tarde Tarde de mi otro beso Tema lejano de mi sombra Sin rayo de oro Cascabel vacío Tarde desmoronada Sobre piras de silencio Tintan Tintan Fin de Noviembre Preguntas De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Mayo De 1918 Un pleno de cigarras Tiene el campo ¿Qué dices Marco Aurelio De estas viejas Filósofas del llano? Pobre es tu pensamiento Corre el agua del río Mansamente Oh Sócrates ¿Qué ves en el agua Que va a la amarga muerte? Pobre y triste Es tu fe Se deshojan las rosas En el lodo Oh dulce Juan de Dios ¿Qué ves En estos pétalos gloriosos? Chico es tu corazón Fin de Preguntas La veleta yacente De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Diciembre de 1920 Madrid El duro corazón De la veleta Entre el libro del tiempo Una hoja la tierra Y otra hoja el cielo Aplastose doliente Sobre letras De tejados viejos Lírica flor de torre Y luna de los vientos Abandona el estambre De la cruz Y dispersa tus pétalos Para caer Sobre las losas frías Comida por la oruga De los secos Yaces bajo una acacia Memento No podías latir Porque eras de hierro Mas poseíste la forma Conténtate con eso Y húndete bajo el verde legamo En busca de tu gloria De fuego Aunque te llamen tristes Las torres desde lejos Y oigas en las veletas Chirriar tus compañeros Húndete bajo el paño Verdoso de tu lecho Que ni la blanca monja Ni el perro Ni la luna menguante Ni el lucero Ni el turbio sacristán Del convento Recordarán tus gritos Del invierno Húndete lentamente Que si no Luego Te llevarán los hombres De los trapos viejos Y ojalá Pudiera darte por compañero Este corazón mío Tan incierto Fin de La veleta yacente Corazón nuevo De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Puño de 1918 Granada Mi corazón Como una cierpe Se ha desprendido De su piel Y aquí la miro Entre mis dedos Llena de heridas Y de miel Los pensamientos Que anidaron En tus arrugas ¿Dónde están? ¿Dónde las rosas Que aromaron A Jesucristo Y a Satán? Pobre envoltura Que ha oprimido A mi fantástico lucero Gris pergamino Gris pergamino dolorido De lo que quise Y ya no quiero Yo veo en ti fetos De ciencias Momias de versos Y esqueletos De mis antiguas inocencias Y mis románticos secretos Te colgaré Sobre los muros De mi museo sentimental Junto a los gélidos Y obscuros lirios Durmientes De mi mal O te pondré Sobre los pinos Libro doliente De mi amor Para que sepas De los trinos Que da a la aurora El ruiseñor Fin de Corazón nuevo Se ha puesto el sol De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Agosto de 1920 Se ha puesto el sol Los árboles Meditan como estatuas Ya está el trigo cegado Qué tristeza De las norias paradas Un perro campesino Quiere comerse a Venus Y le ladra Brilla sobre su campo De preveso Como una gran manzana Los mosquitos Pegasos del rocío Vuelan El aire en calma La penélope inmensa De la luz Teje una noche clara Hijas mías Dormid Que viene el lobo Las ovejitas Balan Ha llegado El otoño Compañeras Dice una flor ajada Ya vendrán Los pastores Con sus nidos Por la sierra lejana Ya jugarán Las niñas En la puerta De la vieja posada Y habrá coplas De amor Que ya se saben De memoria Las casas Fin de Se ha puesto el sol Pajarita de papel De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Julio De 1920 Oh pajarita de papel Águila de los niños Con las plumas De letras Sin palomo Y sin nido Las manos Aún mojadas De misterio Te crean En un frío Anochecer De otoño Cuando mueren Los pájaros Y el ruido De la lluvia Nos hace amar La lámpara El corazón Y el libro Naces Para vivir Unos minutos En el frágil Castillo de naipes Que se eleva Tembloroso Como el tallo De un lirio Y meditas Allí ciega Y sin alas ¿Qué pudiste Haber sido? El atleta Grotesco Que sonríe Ahorcado Por un hilo El barco Silencioso Sin remeros Ni velamen El lírico Buque Fantasma Del miedoso Insecto O el triste Borriquito Que escarnecen Haciéndolo Pegaso Los soplos De los niños Pero en medio De tu meditación Van gotas De humorismo Hecha Con la corteza De la ciencia Te ríes Del destino Y gritas Blanca flor No muere nunca Ni se muere Luisito La mañana Es eterna Es eterna La fuente Del rocío Y aunque no crees En nada Dices esto No se enteren Los niños De que hay sombra Detrás De las estrellas Y sombra En tu castillo En medio De la mesa Al derrumbarse Tu azul mansión Has visto Que el Milano Te mira Ansiosamente Es un recién Nacido Una pompa De espuma Sobre el agua Del sufrimiento Vivo Y tú vas A sus labios Luminosos Mientras ríen Los niños Y callan Los papás No sea Despierten Los dolores Vecinos Así Pájaro Clown Desapareces Para nacer En otro sitio Así Pájaro Esfinge Das tu alma De ave Fénix Al limbo Fin de Pajarita De papel Madrigal De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza Octubre De 1920 Madrid Mi beso Era una granada Profunda Y abierta Tu boca Era rosa De papel El fondo Un campo De nieve Mis manos Eran hierros Para los yunques Tu cuerpo Era el ocaso De una campanada El fondo Un campo De nieve En la agujereada Calavera azul Hicieron Estalactitas Mis Te quiero El fondo Un campo De nieve Llenaronse De moho Mis sueños Infantiles Taladró A la luna Mi dolor Salomónico El fondo Un campo De nieve Ahora A maestro Grave A la alta Escuela A mi amor Y a mis sueños Caballitos Sin ojos Y el fondo Es un campo De nieve Fin de Madrigal Una campana De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Octubre De 1920 Una campana serena Crucificada En su ritmo Define A la mañana Con peluca De niebla Y arroyos De lágrimas Mi viejo Chopo Turbio De ruiseñores Esperaba Poner Entre las hierbas Sus ramas Mucho antes Que el otoño Lo dorara Pero los puntales De mis miradas Lo sostenían Viejo Chopo Aguarda No sientes La madera De mi amor Desgarrada Tiéndete En la pradera Cuando cruja Mi alma Que un vendaval De besos Y palabras Ha dejado rendida Lacerada Fin de Una campana Consulta De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Agosto de 1920 Pasionaria azul Junque de mariposas Vives bien En el limo De las horas Oh poeta infantil Quiebra tu reloj Clara estrella azul Ombligo de la aurora Vives bien En la espuma De la sombra Oh poeta infantil Quiebra tu reloj Quiebra tu reloj Corazón azulado Lámpara de mi alcoba Lates bien Sin mi sangre filarmónica Oh poeta infantil Quiebra tu reloj Quiebra tu reloj Mientras nace en mi tronco Mientras nace en mi tronco La rosa Fin de Consulta Tarde de Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Noviembre de 1919 Tarde lluviosa en gris cansado Y sigue el caminar Los árboles marchitos Mi cuarto solitario Y los retratos viejos Y el libro sin cortar Chorrea la tristeza por los muebles Y por mi alma Quizá No tenga para mi naturaleza El pecho de cristal Y me duele la carne del corazón Y la carne del alma Y al hablar Se quedan mis palabras en el aire Como corchos sobre agua Solo por tus ojos Sufro yo este mal Tristezas de antaño Y las que vendrán Tarde lluviosa en gris cansado Y sigue El caminar Fin de Tarde Hay almas que tienen De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 8 de febrero De 1920 Hay almas que tienen azules luceros Mañanas marchitas entre hojas del tiempo Y castos rincones Que guardan un viejo rumor de nostalgias y sueños Otras almas Otras almas Tienen dolientes espectros De pasiones Frutas con gusanos Ecos De una voz quemada que viene de lejos Como una corriente de sombra Recuerdos vacíos de llanto Y migajas de besos Mi alma Mi alma Está madura hace mucho tiempo Y se desmorona turbia de misterio Piedras juveniles Roídas de ensueño Caen sobre las aguas de mis pensamientos Cada piedra dice Dios Está muy lejos Fin de Hay almas que tienen Prólogo De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 24 de julio de 1920 Vega de Zujaira Mi corazón está aquí Dios mío Hunde tu cetro en él Señor Es un membrillo demasiado otoñal Y está podrido Arranca los esqueletos De los gavilanes líricos Que tanto, tanto lo hirieron Y si acaso tienes pico Móndale su corteza de hastío Más Si no quieres hacerlo Me da lo mismo Guárdate tu cielo azul Que es tan aburrido El rigodón de los astros Y tu infinito Que yo pediré prestado el corazón A un amigo Un corazón con arroyos Y pinos Y un ruiseñor de hierro Que resista el martillo de los siglos Además Satanás me quiere mucho Fue compañero mío en un examen de lujuria Y el pícaro Buscará a Margarita Me lo tiene ofrecido Margarita morena Sobre un fondo de viejos olivos Con dos trenzas de noche de estío Para que yo desgarre sus muslos limpios Y entonces Y entonces Oh señor Seré tan rico O más que tú Porque el vacío No puede compararse al vino Con que Satán Obsequia a sus buenos amigos Licor Hecho con llanto ¿Qué más da? Es lo mismo Que tu licor Compuesto de trinos Dime señor Dios mío Nos hundes en la sombra del abismo Somos pájaros ciegos Sin nidos La luz Se va apagando ¿Y el aceite divino? Las olas agonizan ¿Has querido jugar Como si fuéramos soldaditos? Dime señor Dios mío ¿No llega el dolor nuestro A tus oídos? ¿No han hecho las blasfemias Babeles sin ladrillos Para herirte? ¿O te gustan los gritos? ¿Estás sordo? ¿Estás ciego? ¿O eres visco de espíritu? ¿Y ves el alma humana Con tonos invertidos? Oh señor soñoliento Mira mi corazón frío Como un membrillo Demasiado otoñal Que está podrido Si tu luz Va a llegar Abre los ojos vivos Pero si continúas dormido Ven Satanás errante Sangriento peregrino Ponme la margarita Ponme la margarita morena En los olivos Con las trenzas De noche De estío Que yo Que yo Sabré encenderle Sus ojos pensativos Con mis besos Manchados De lirios Y oiré una tarde Y oiré una tarde ciega A mí Enrique 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 Lírico Mientras 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 todos mis sueños Que atraviesa de un salto El río Fin de Prólogo Balada interior De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 16 de julio De 1920 Vega de Zujaira A Gabriel El corazón Que tenía en la escuela Donde estuvo pintada La cartilla primera Está en ti Noche negra Frío Frío Como el agua del río El primer beso Que supo a beso Y fue para mis labios niños Como la lluvia fresca Está en ti Noche negra Frío Frío Como el agua del río Mi primer verso La niña de las trenzas Que miraba de frente Está en ti Noche negra Frío Frío Como el agua del río Pero mi corazón Roído de culebras El que estuvo colgado Del árbol de la ciencia Está en ti Noche negra Caliente 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 Como el agua de la fuente Mi amor errante Castillo sin firmeza De sombras enmohecidas Está en ti Noche negra Caliente Caliente Como el agua de la fuente Oh gran dolor Admites en tu cueva Nada más Que la sombra Es cierto Es cierto Noche negra Caliente 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 Como el agua de la fuente Oh corazón perdido Requiem Eternam Fin de Balada interior El lagarto viejo De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 26 de julio De 1920 Vega de Zujaira En la agostada senda He visto al buen lagarto Gota de cocodrilo Meditando Con su verde levita De abate del diablo Su talante correcto Y su cuello planchado Tiene un aire muy triste De viejo catedrático Esos ojos marchitos De artista fracasado Como miran la tarde desmayada ¿Es este su paseo crepuscular, amigo? Usad bastón Ya estáis muy viejo, don lagarto Y los niños del pueblo Pueden daros un susto ¿Qué buscáis en la senda, filósofo segato Si el fantasma indeciso de la tarde agosteña Ha roto el horizonte? ¿Buscáis la azul limosna del cielo moribundo? ¿Un céntimo de estrella? ¿O acaso estudiasteis un libro de la Martén Y os gustan los trinos platerescos De los pájaros? Miras al sol poniente Y tus ojos relucen ¡Oh, dragón de las ranas! Con un fulgor humano Las góndolas sin remos de las ideas Cruzan el agua tenebrosa De tus iris quemados Venís quizá En la busca de la bella lagarta Verde como los trigos de mayo Como las cabelleras de las fuentes dormidas Que os despreciaba Y luego se fue de vuestro campo ¡Oh, dulce idilio roto Sobre la fresca juncia! Pero vivir ¡Qué diantre! Me habéis sido simpático El lema de Me opongo a la serpiente Triunfa En esa gran papada De arzobispo cristiano Ya se ha disuelto el sol En la copa del monte Y enturbian el camino Los rebaños Es hora de marcharse Dejad la angosta senda Y no continuéis meditando ¿Qué lugar tendréis luego De mirar las estrellas Cuando os coman sin prisa Los gusanos? Volved a vuestra casa Bajo el pueblo de grillos Buenas noches Amigo don lagarto Ya está el campo sin gente Los montes apagados Y el camino desierto Solo de cuando en cuando Canta un cuco En la umbría de los álamos Fin de El lagarto viejo Patio húmedo De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1920 Las arañas Iban por los laureles La casualidad Se va tornando en nieve Y los años dormidos Ya se atreven a clavar Los telares del siempre La quietud De ella esfinge Se ríe de la muerte Que canta melancólica En un grupo De lejanos cipreses La hiedra de las gotas Tapiza las paredes Empapadas De arcaicos Misereres Oh torre vieja Oh torre vieja Llora tus lágrimas Mudéjares Sobre este grave patio Que no tiene fuente Las arañas Iban por los laureles Fin de patio húmedo Patio húmedo Balada de la placeta De Federico García Lorca Grabada para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 Cantan los niños En la noche quieta Arroyo claro Fuente serena Los niños ¿Qué tiene tu divino corazón En fiesta? Yo Un doblar de campanas Perdidas en la niebla Los niños Ya nos dejas Cantando en la plazuela Arroyo claro Fuente serena ¿Qué tienes En tus manos De primavera? Yo Una rosa de sangre Y una azucena Los niños Mójalas en el agua De la canción añeja Arroyo claro Fuente serena ¿Qué sientes En tu boca Roja y sedienta? Yo El sabor De los huesos De mi gran calavera Los niños Bebe el agua Tranquila De la canción añeja Arroyo claro Fuente serena ¿Por qué te vas Tan lejos De la plazuela? Yo Voy en busca De magos Y de princesas Los niños ¿Quién te enseñó El camino De los poetas? Yo La fuente Y el arroyo De la canción añeja Los niños ¿Te vas lejos Muy lejos Muy lejos Del mar Y de la tierra? Yo Se ha llenado De luces Mi corazón De seda De campanas Perdidas De lirios Y de abejas Y yo Me iré Muy lejos Más allá De esas sierras Más allá De los mares Cerca De las estrellas Para pedirle A Cristo Señor Que me devuelva Mi alma Antigua De niño Madura De leyendas Con el gorro De plumas Y el sable De madera Los niños Ya nos dejas Cantando En la plazuela Arroyo claro Fuente serena Las pupilas Enormes De las frondas Resecas Heridas Por el viento Lloran Las hojas Muertas Fin de Balada De la placeta Encrucijada De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza Julio De 1920 Oh Qué dolor En tener Versos En la lejanía De la pasión Y el cerebro Todo manchado De tímida Oh Qué dolor No tener La fantástica Camisa Del hombre Feliz La piel Alfombra Del sol Curtida Alrededor De mis ojos Bandadas De letras Giran Oh Qué dolor El dolor Antiguo De la poesía Este dolor Pegajoso Tan lejos Del agua Limpia Oh Dolor De lamentarse Por sorber La vena Lírica Oh Dolor De fuente De ciega Y molino Sin harina Oh Qué dolor No tener Dolor Y pasar La vida Sobre la hierba Incolora De la vereda Indecisa Oh El más Profundo Dolor El dolor De la alegría Reja Que nos abre Surcos Donde el llanto Fructifica Por un monte De papel Asoma La luna Fría Oh Dolor De la verdad Oh Dolor De la mentira Fin de Encrucijada Hora Hora de estrellas De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1920 El silencio redondo De la noche Sobre el pentagrama Del infinito Yo me salgo desnudo A la calle Maduro de versos perdidos Lo negro Acribillado por el canto Del grillo Tiene ese fuego fatuo Muerto Del sonido Esa luz musical Que percibe El espíritu Los esqueletos De mil mariposas Duermen En mi recinto Hay una juventud De brisas locas Sobre el río El camino No conseguirá nunca Tu lanza Herir al horizonte La montaña Es un escudo Que lo guarda No sueñes Con la sangre De la luna Y descansa Pero deja camino Que mis plantas Exploren la caricia De la rociada Quiromántico Enorme Conocerás Las almas Por el débil Tatuaje Que olvidan En tu espalda Si eres Un flanmarión De las pisadas ¿Cómo debes Amar A los asnos Que pasan Acariciando Con ternura Humilde Tu carne Desgarrada Ellos Solo meditan Donde puede llegar Tu enorme lanza Ellos solos Que son los budas De la fauna Cuando viejos Y heridos Deletrean Tu libro Sin palabras Cuanta Cuanta melancolía Tienes Entre las casas Del poblado Que clara Es tu virtud Aguantas Cuatro carros Dormidos Dos acacias Y un pozo Del antaño Que no tiene agua Dando vueltas Al mundo No encontrarás Posada No tendrás Camposanto Ni mortaja Ni el aire Del amor Renovará Tu substancia Pero sal De los campos Y en la negra Distancia De lo eterno Si tallas La sombra Con tu lima Blanca Oh camino Pasarás Por el puente De Santa Clara Fin de Hora de Estrellas El concierto interrumpido De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1920 A Adolfo Salazar Ha roto la armonía De la noche profunda El calderón helado Y soñoliento De la media luna Las acequias Protestan Sordamente Arropadas Conjuncias Y las ranas Moesines De la sombra Se han quedado Mudas En la vieja Taberna Del poblado Cesó La triste Música Y ha puesto La sordina A su aristón La estrella Más antigua El viento Se ha sentado En los torcales De la montaña Obscura Y un chopo Solitario El Pitágoras De la casta Llanura Quiere dar Con su mano Centenaria Un cachete A la luna Fin de El concierto Interrumpido Canción Oriental De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza 1920 Es La granada Olorosa Un cielo Cristalizado Cada grano Es una estrella Cada velo Es un ocaso Cielo seco Y comprimido Por la garra De los años La granada Es como Un seno Viejo Y apergaminado Cuyo pezón Se hizo estrella Para iluminar El campo Es colmena Diminuta Con panal Ensangrentado Pues Con bocas De mujeres Sus abejas La formaron Por eso Al estallar Ríe Con púrpuras De mil labios La granada Es corazón Que late Sobre el sembrado Un corazón Desdeñoso Donde no pican Los pájaros Un corazón Que por fuera Es duro Como el humano Pero da Al que lo traspasa Olor Y sangre De mayo La granada Es el tesoro Del viejo Ñomo Del prado El que habló Con niña rosa En el bosque Solitario Aquel De la blanca Barba Y del traje Colorado Es el tesoro Que aún Guardan Las verdes Hojas Del árbol Arca De piedras Preciosas En entraña De oro Vago La espiga Es el pan Es Cristo En vida Y muerte Cuajado El olivo Es la firmeza De la fuerza Y el trabajo La manzana Es lo carnal Fruta Esfinge Del pecado Gotas De siglos Que guarda De Satanás El contacto La naranja Es la tristeza Del azar Profanado Pues Se torna Fuego Y oro Lo que antes Fue puro Y blanco Las vides Son la lujuria Que se cuaja En el verano De las que la iglesia Saca con bendición Licor santo Las castañas Son la paz Del hogar Cosas De antaño Crepitar De leños Viejos Peregrinos Descarriados La bellota Es la serena Poesía De lo rancio Y el membrillo De oro débil La limpieza De lo sano Mas la granada Es la sangre Sangre Del cielo Sagrado Sangre De la tierra Herida Por la aguja Del regato Sangre Del viento Que viene Del rudo monte Arañado Sangre De la mar Tranquila Sangre Del dormido Lago La granada La granada Es la prehistoria De la sangre Que llevamos La idea De sangre Encerrada En glóbulo Duro Y agrio Que tiene Una vaga Forma De corazón Y de cráneo Oh granada Abierta Que eres Una llama Sobre el árbol Hermana En carne De Venus Risa Del huerto Oreado Te cercan Las mariposas Creyéndote Sol parado Y por miedo De quemarse Huyen De ti Los gusanos Porque eres Luz De la vida Hembra De las Frutas Claro Lucero De la floresta Del arroyo Enamorado Quien Fuera Como Tú Fruta Todo Pasión Sobre El campo Fin De Canción Oriental Chopo Muerto De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza 1920 Chopo Viejo Has caído En el espejo Del remanso Dormido Abatiendo Tu frente Ante El poniente No fue El vendaval Ronco El que rompió Tu tronco Ni fue El hachazo Grave Del leñador Que sabe Has de Volver A nacer Fue Tu espíritu Fuerte El que Llamó A la muerte Al hallarte Sin nidos Olvidado De los Chopos Infantes Del prado Fue Fue Inocente Fortigas Tendrás Tendrás por Verdes Canas Las Ortigas Y un día La corriente Sonriente Llevará Tu corteza Con tristeza Chopo Chopo Viejo Has caído En el espejo Del remanso Dormido Yo Te vi Descender En el atardecer Y escribo Tu elegía Que es La mía Fin de Chopo Muerto Campo De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza 1920 El cielo Es De ceniza Los árboles Son blancos Y son Negros Carbones Los rastrojos Quemados Tiene sangre Reseca La herida Del ocaso Y el papel Incoloro Del monte Está Arrugado El polvo Del camino Se esconde En los Barrancos Están Están Las fuentes Turbias Y quietos Los remansos Suena En un gris Rojizo La esquila Del rebaño Y la noria Materna Acabó Su rosario El cielo Es de ceniza Los árboles Son blancos Fin de Campo La balada Del agua Del mar De Federico García Lorca Grabado Para LibriVox Por Víctor Villarraza 1920 A Emilio Prados Cazador De nubes El mar Sonríe A lo lejos Dientes De espuma Labios De cielo ¿Qué vendes Oh joven Turbia Con los senos Al aire Vendo Señor El agua De los mares ¿Qué llevas Oh negro joven Mezclado Con tu sangre? Llevo Señor El agua De los mares Esas lágrimas Salobres ¿De dónde Viene Madre? Lloro Señor El agua De los mares Corazón Y esta amargura Seria ¿De dónde Nace? Amarga Mucho El agua De los mares El mar Sonríe A lo lejos Dientes De espuma Labios De cielo Fin de La balada Del agua Del mar Árboles De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 Árboles ¿Habéis sido flechas Caídas del azul? ¿Qué terribles guerreros Os lanzaron? ¿Han sido las estrellas? Vuestras músicas Vienen del alma De los pájaros De los ojos De Dios De la pasión Perfecta Árboles ¿Conocerán Vuestras raíces Toscas Mi corazón En tierra? Fin de Árboles La luna Y la muerte De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 La luna Tiene dientes De marfil Qué vieja Y triste Asoma Están Los cauces Secos Los campos Sin verdores Y los árboles Mustios Sin nidos Y sin hojas Doña Muerte Arrugada Pasea por Saurales Con su absurdo Cortejo De ilusiones Remotas Va vendiendo Colores De cera Y de tormenta Como un hada De cuento Mala Y enredadora La luna Le ha comprado Pinturas A la muerte En esta noche Turbia Está la luna Loca Yo Mientras tanto Pongo En mi pecho Sombrío Una feria Sin músicas Con las tiendas De sombra Fin de La luna Y la muerte Madrigal De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 Yo te miré A los ojos Cuando era niño Y bueno Tus manos Me rozaron Y me diste Un beso Los relojes Llevan La misma Cadencia Y las noches Tienen Las mismas Estrellas Y se abrió Mi corazón Como una flor Bajo el cielo Los pétalos De lujuria Y los estambres De sueño Los relojes Llevan La misma Cadencia Y las noches Tienen Las mismas Estrellas En mi cuarto Sollozaba Como el príncipe Del cuento Del cuento Por estrellita De oro Que se fue De los torneos Los relojes Llevan La misma Cadencia Y las noches Tienen Las mismas Estrellas Yo me alejé De tu lado Queriendote Sin saberlo No sé Cómo son Tus ojos Tus manos Ni tus cabellos Solo me queda En la frente La mariposa Del beso Los relojes Llevan La misma Cadencia Y las noches Tienen Las mismas Estrellas Fin De Madrigal Deseo De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1920 Solo tu corazón Caliente Y nada más Mi paraíso Un campo Sin ruiseñor Ni liras Con un río Discreto Y una fuente Silla Sin la espuela Del viento Sobre la fronda Ni la estrella Que quiere ser hoja Una enorme luz Que fuera Luciérnaga De otra En un campo De miradas Rotas Un reposo Claro Y allí Nuestros besos Lunares Sonoros Del eco Se abrirían Muy lejos Y tu corazón Caliente Nada más Fin de Deseo Los álamos de plata De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Mayo De 1919 Los álamos de plata Se inclinan sobre el agua Ellos Todo lo saben Pero nunca hablarán El lirio de la fuente No grita su tristeza Todo es más digno Que la humanidad La ciencia del silencio Frente al cielo estrellado La posee la flor y el insecto No más La ciencia de los cantos Por los cantos La tienen los bosques rumorosos Y las aguas del mar El silencio profundo De la vida en la tierra Nos lo enseña la rosa Abierta en el rosal Hay que dar el perfume Que encierran nuestras almas Hay que ser todo cantos Todo luz Y bondad Hay que abrirse del todo Frente a la noche negra Para que nos llenemos De rocío inmortal Hay que acostar al cuerpo Dentro del alma inquieta Hay que cegar los ojos Con luz del más allá Tenemos que asomarnos A la sombra del pecho Y arrancar las estrellas Que nos puso Satán Hay que ser como el árbol Que siempre está rezando Como el agua del cauce Fija en la eternidad Hay que arañarse el alma Con garras de tristeza Para que entren las llamas Del horizonte astral Brotaría en la sombra Del amor carcomido Una fuente de aurora Tranquila y maternal Desaparecerían ciudades En el viento Y adiós en una nube Veríamos pasar Fin de Los Álamos de Plata Espigas De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Junio de 1919 El trigal Se ha entregado a la muerte Ya las hoces Cortan las espigas Cabecean los chopos Hablando con el alma Sutil de la brisa El trigal Solo quiere silencio Se cuajó con el sol Y suspira Por el amplio elemento En que moran Los ensueños despiertos El día Ya maduro de luz Y sonido Por los montes azules Declina Que misterioso pensamiento Conmueve a las espigas Que ritmo de tristeza soñadora Los trigales agita Parecen las espigas Viejos pájaros Que no pueden volar Son cabecitas Que tienen el cerebro De oro puro Y expresiones tranquillas Todas piensan lo mismo Todas Llevan un secreto profundo Que meditan Arrancan a la tierra Su oro vivo Y cual dulces abejas Del sol Liban el rayo Abrazador Con que se visten Para formar el alma De la harina Oh Que alegre tristeza Me causáis Dulcísimas espigas Venís Venís De las edades Más profundas Cantasteis En la Biblia Y tocáis Cuando os rozan Los silencios Un concierto De liras Brotáis Para alimento De los hombres Pero mirad Las blancas Margaritas Y los lirios Que nacen Porque sí Momias de oro Sobre las campiñas La flor silvestre Nace para el sueño Y vosotras Nacéis para la vida Fin de Espigas Meditación Bajo la lluvia Fragmento De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 3 de enero De 1919 A José Mora Ha besado la lluvia Al jardín provinciano Dejando emocionantes Cadencias en las hojas El aroma sereno De la tierra mojada Inunda al corazón De tristeza remota Se rasgan nubes grises En el mudo horizonte Sobre el agua dormida De la fuente Las gotas Se clavan Levantando Claras perlas De espuma Fuegos fatuos Que apaga El temblor De las ondas La pena de la tarde Estremece a mi pena Se ha llenado El jardín De ternura monótona Todo mi sufrimiento Se ha de perder Dios mío Como se pierde El dulce sonido De las frondas Todo el eco De estrellas Que guardo Sobre el alma Será luz Que me ayude A luchar Con mi forma Y el alma Verdadera Se despierta En la muerte Y esto Que ahora pensamos Se lo traga La sombra Oh Qué tranquilidad Del jardín Con la lluvia Todo el paisaje Casto Mi corazón Transforma En un ruido De ideas humildes Y apenadas Que pone En mis entrañas Un batir De palomas Sale el sol El jardín Desangra En amarillo Late Sobre el ambiente Una pena Que ahoga Yo siento La nostalgia De mi infancia Intranquila Mi ilusión De ser grande En el amor Las horas pasadas Como ésta Contemplando la lluvia Con tristeza nativa La perucita roja Iba por el sendero Se fueron mis historias Hoy medito confuso Ante la fuente turbia Que del amor Me brota Todo mi sufrimiento Se ha de perder Dios mío Como se pierde El dulce sonido De las frondas Vuelve a llover El viento Va trayendo A las sombras Fin de meditación Meditación bajo la lluvia Manantial Fragmento De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 La sombra se ha dormido En la pradera Los manantiales cantan Frente al ancho crepúsculo De invierno Mi corazón soñaba Quién pudiera entender Los manantiales El secreto del agua Recién nacida Ese cantar oculto A todas las miradas Del espíritu Dulce melodía Más allá de las almas Luchando bajo el peso De la sombra Un manantial cantaba Yo me acerqué Para escuchar su canto Pero mi corazón No entiende nada Era un brotar De estrellas invisibles Sobre la hierba casta Nacimiento del verbo De la tierra Por un sexo sin mancha Mi chopo centenario De la vega Sus hojas meneaba Y eran las hojas Trémulas de ocaso Como estrellas de plata El resumen De un cielo de verano Era el gran chopo Mansas Y turbias De penumbra Yo sentía Las canciones del agua Qué alfabeto de auroras Ha compuesto Sus ocultas palabras Qué labios Las pronuncian Y qué dicen A la estrella lejana Mi corazón es malo señor Siento en mi carne La inaplacable brasa Del pecado Mis mares interiores Se quedaron sin playas Tu faro se apagó Ya los alumbra Mi corazón de llamas Pero el negro secreto De la noche Y el secreto Del agua Son misterios Tan solo Para el ojo De la conciencia humana La niebla Del misterio No estremece Al árbol El insecto Y la montaña El terror De la sombra No lo sienten Las piedras Y las plantas Es sonido Tan solo Esta voz Mía Y el casto Manantial No dice nada Mas Yo siento En el agua Algo que me estremece Como un aire Que agita Los ramajes De mi alma Sé árbol Dijo una voz En la distancia Y hubo Un torrente De luceros Sobre el cielo Sin mancha Yo me incrusté En el chopo Centenario Con tristeza Y con ansia Cual dafne Baronil Que huye Miedosa De un apolo De sombra Y de nostalgia Mi espíritu Fundióse Con las hojas Y fue Mi sangre Sabia En untosa Resina Convirtióse La fuente De mis lágrimas El corazón Se fue Con las raíces Y mi pasión Humana Haciendo heridas En la ruda carne Fugaz Me abandonaba Frente al ancho Crepúsculo De invierno Yo torcía Las ramas Gozando De los ritmos Ignorados Entre la brisa Helada Sentí Sobre mis brazos Dulces nidos Acariciar De alas Y sentí Mil abejas Campesinas Que en mis Dedos Zumbaban Tenía Una colmena De oro Vivo En las viejas Entrañas El paisaje Y la tierra Se perdieron Solo el cielo Quedaba Y escuché El débil Ruido De los astros Y el respirar De las montañas No podrán Comprender Mis dulces Hojas El secreto Del agua Llegarán Mis raíces A los reinos Donde nace Y se cuaja Incliné Mis ramajes Hacia el cielo Que las ondas Copiaban Mojé Las hojas En el cristalino Diamante Azul Que canta Y sentí Borbotar Los manantiales Como de humano Yo los escuchara Era el mismo Fluir Lleno De música Y de ciencia Ignorada Al levantar Mis brazos Gigantescos Frente al azul Estaba lleno De niebla Espesa De rocío Y de luz Marchitada Tuve la gran Tuve la gran tristeza Vegetal Del amor A las alas Para poder lanzarse Con los vientos A las estrellas Blancas Pero mi corazón Pero mi corazón En las raíces Triste me murmuraba Si no comprendes A los manantiales Muere Y troncha Tus ramas Señor Arráncame Arráncame del suelo Dame oídos Que entiendan A las aguas Dame una voz Que por amor Arranque su secreto A las ondas Encantadas Para encender Tu faro Solo pido Aceite de palabras Ser ruiseñor Dice una voz Perdida En la muerta Distancia Y un torrente De cálidos Luceros Brotó del seno Que la noche Guarda Fin de Manantial Mar De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarrazo Abril De 1919 El mar Es el lucifer Del azul El cielo caído Por querer ser la luz Pobre mar Condenado A eterno movimiento Habiendo antes Estado quieto En el firmamento Pero de tu amargura Te redimió el amor Pariste a Venus Pura Y quedose Tu hondura Virgen Y sin dolor Tus tristezas Son bellas Mar de espasmos Gloriosos Mas hoy En vez de estrellas Tienes pulpos verdosos Aguanta tu sufrir Formidable Satán Cristo anduvo por ti Mas también lo hizo pan La estrella La estrella Venus Es la armonía del mundo Calle el eclesiastés Venus Es lo profundo del alma Y el hombre miserable Es un ángel caído La tierra Es el probable paraíso perdido Fin de Mar Sueño De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza Mayo De 1919 Iba yo montado Sobre un macho cabrío El abuelo me habló Y me dijo Ese es tu camino Es ese Gritó mi sombra Disfrazada de mendigo Es aquel de oro Dijeron mis vestidos Un gran cisne me guiñó Diciendo Vente conmigo Y una serpiente mordía Mi sallal de peregrino Mirando al cielo pensaba Yo no tengo camino Las rosas del fin serán Como las del principio En niebla se convierte La carne Y el rocío Mi caballo fantástico Me lleva por un campo rojizo Déjame Clamó llorando Mi corazón pensativo Yo Lo abandoné En la tierra Lleno de tristeza Vino la noche Llena de arrugas Y de sombras Alumbran el camino Los ojos Luminosos Y azulados De mi macho cabrío Fin de Sueño Otro sueño De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 Una golondrina vuela Hacia muy lejos Hay floraciones de rocío Sobre mi sueño Y mi corazón da vueltas Lleno de tedio Como un tío vivo En que la muerte Pasea a sus hijuelos Quisiera en estos árboles Atar al tiempo Con un cable de noche negra Y pintar luego con mi sangre Las riberas pálidas De mis recuerdos Cuántos hijos Tiene la muerte Todos Están en mi pecho Una golondrina viene De muy lejos Fin de Otro sueño Encina De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 Bajo tu casta sombra Encina vieja Quiero sondar la fuente de mi vida Y sacar de los fangos de mi sombra Las esmeraldas líricas Echo mis redes sobre el agua turbia Y las saco vacías Más abajo del sieno tenebroso Están mis pedrerías Hunde en mi pecho tus ramajes santos Oh solitaria Encina Y deja en mi subalma Tus secretos Y tu pasión tranquila Esta tristeza juvenil se pasa Ya lo sé La alegría Otra vez Dejará sus guirnaldas Sobre mi frente herida Aunque nunca mis redes Pescarán la oculta pedrería De tristeza inconsciente Que reluce al fondo de mi vida Pero mi gran dolor Pero mi gran dolor trascendental Es tu dolor Encina Es el mismo dolor de las estrellas Y de la flor marchita Mis lágrimas Resbalan a la tierra Y como tus resinas Corren Sobre las aguas del gran cauce Que va a la noche fría Y nosotros También resbalaremos Yo Con mis pedrerías Y tú Plenas las ramas De invisibles bellotas Metafísicas No me abandones Nunca en mis pesares Esquelética amiga Cántame Con tu boca vieja y casta Una canción antigua Con palabras de tierra Entrelazadas En la azul melodía Vuelvo otra vez A echar las redes Sobre la fuente de mi vida Redes Hechas con hilos de esperanza Nudos De poesía Y saco piedras falsas Entre un cieno De pasiones dormidas Con el sol del otoño Toda el agua De mi fontana vibra Y noto Que sacando sus raíces Huye de mí La encina Fin de Encina Invocación al laurel De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza A Pepe Cien fuegos Por el horizonte Por el horizonte Confuso y doliente Venía la noche Preñada de estrellas Yo Como el barbudo mago De los cuentos Sabía lenguajes De flores Y piedras Aprendí secretos De melancolía Dichos por cipreses Ortigas y hiedras Supe del ensueño Por boca del nardo Canté con los lirios Canciones serenas En el bosque antiguo Lleno de negrura Todos me mostraban Sus almas cual eran El pinar Borracho de aroma Y sonido Los olivos viejos Cargados de ciencia Los álamos muertos Nidales de hormigas El musgo Nevado de blancas Violetas Todo hablaba dulce A mi corazón Temblando en los hilos De sonora seda Con que el agua Envuelve las cosas paradas Como telaraña De armonía eterna Las rosas Estaban soñando En la lira Tejen las encinas Oros de leyendas Y entre la tristeza Viril de los robles Dicen los cenebros Temores de aldea Yo comprendo Toda la pasión Del bosque Ritmo de la hoja Ritmo de la estrella Mas decidme Oh cedros Si mi corazón Dormirá En los brazos De la luz Perfecta Conozco La lira Que presientes Rosa Formé su cordaje Con mi vida Muerta Dime En qué remanso Podré abandonarla Como se abandonan Las pasiones Viejas Conozco El misterio Que cantas Ciprés Soy hermano Tuyo En noche Y en pena Tenemos la entraña Cuajada de nidos Tú de ruiseñores Y yo De tristezas Conozco Tu encanto Sin fin Padre Olivo Al darnos La sangre Que extraes De la tierra Como tú Yo extraigo Con mi sentimiento El óleo bendito Que tiene la idea Todos me abrumáis Con vuestras canciones Yo Solo os pregunto Por la mía incierta Ninguno queréis Sofocar las ansias De este fuego casto Que el pecho me quema Oh laurel divino De alma inaccesible Siempre silencioso Lleno de nobleza Vierte en mis oídos Tu historia divina Tu sabiduría Profunda Y sincera Árbol Que produces Frutos De silencio Maestro De besos Y mago De orquestas Formado Del cuerpo Rosado De Dafne Con sabia Potente De apolo En tus venas Oh gran sacerdote Del saber antiguo Oh mudo Solemne Cerrado A las quejas Todos tus hermanos Del bosque Me hablan Solo tú Severo Mi canción Desprecias Acaso Oh maestro Del ritmo Medites Lo inútil Del triste Llorar Del poeta Acaso Acaso tus hojas Manchadas De luna Pierdan La ilusión De la primavera La dulzura Tenue Del anochecer Cual negro rocío Tapizó la senda Teniendo De inmenso Docela La noche Que venía Grave Preñada De estrellas Fin de Invocación Al laurel Ritmo de otoño De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1920 A Manuel Ángeles Amargura dorada En el paisaje El corazón Escucha En la tristeza húmeda El viento dijo Yo soy todo De estrellas Derretidas Sangre del infinito Con mi roce Descubro los colores De los fondos Dormidos Hoy herido De místicas miradas Yo llevo Los suspiros En burbujas De sangre Invisibles Hacia el sereno Triunfo Del amor Inmortal Lleno de noche Me conocen Los niños Y me cuajo En tristezas Sobre cuentos De reinas Y castillos Soy copa De la luz Soy incensario De cantos Desprendidos Que cayeron Envueltos En azules Transparencias De ritmo En mi alma Perdiéronse Solemnes Carne y alma De Cristo Y finjo La tristeza De la tarde Melancólico Y frío Soy la eterna Armonía De la tierra El bosque Innumerable Llevo Las carabelas De los sueños A lo desconocido Y tengo La amargura Solitaria De no saber Mi fin Ni mi destino Las palabras Del viento Eran suaves Con hondura Delirios Mi corazón Durmiose En la tristeza Del crepúsculo Sobre la parda Tierra De la estepa Los gusanos Dijeron Sus delirios Soportamos Tristezas Al borde Del camino Sabemos De las flores De los bosques Del canto Monocorde De los grillos De la lira Sin cuerdas Que pulsamos Del oculto Sendero Que seguimos Nuestro ideal No llega A las estrellas Es sereno Sencillo Quisiéramos Hacer miel Como abejas O tener Dulce voz O fuerte grito O fácil Caminar Sobre las hierbas O senos Donde mamen Nuestros hijos Dichosos Los que nacen Mariposas O tienen Luz de luna En su vestido Dichosos Los que cortan La rosa Y recogen El trigo Dichosos Los que dudan De la muerte Teniendo Paraíso Y el aire Que recorre Lo que quiere Seguro De infinito Dichosos Los gloriosos Y los fuertes Los que jamás Fueron Compadecidos Los que bendijo Y sonrió Triunfante El hermano Francisco Pasamos Mucha pena Cruzando Los caminos Quisiéramos Saber Lo que nos Hablan Los álamos Del río Y en la muda Tristeza De la tarde Respondió Les El polvo Del camino Dichosos Oh gusanos Que tenéis Justa conciencia De vosotros Mismos Y formas Y pasiones Y hogares Encendidos Yo en el sol Me disuelvo Siguiendo Al peregrino Y cuando pienso Ya en la luz Que darme Caigo Al suelo Dormido Los gusanos Lloraron Y los árboles Moviendo Sus cabezas Pensativos Dijeron El azul Es imposible Creímos Alcanzarlo Cuando niños Quisiéramos Ser Como las águilas Ahora que Estamos Por el rayo Heridos De las águilas Es todo El azul Y el águila A lo lejos No No es mío Porque el azul Lo tienen las estrellas Entre sus claros brillos Las estrellas Tampoco lo tenemos Está sobre nosotras Escondido Y la negra distancia El azul Lo tiene la esperanza En su recinto Y la esperanza Dice quedamente Desde el reino Sombrío Vosotros Me inventasteis Corazones Y el corazón Dios mío El otoño Ha dejado ya Sin hojas Los álamos Del río El agua Ha adormecido En plata vieja Al polvo Del camino Los gusanos Se hunden Soñolientos En sus hogares Fríos El águila Se pierde En la montaña El viento Dice Soy eterno ritmo Se oyen las nanas A las cunas pobres Y el llanto Del rebaño En el aprisco La mojada tristeza Del paisaje Enseña Como un libro Las arrugas Severas que dejaron El acaso lírico Y los ojos Se cierran Comprendiendo Todo el azul Sobre el paisaje viejo Y el hogar humeante Quiero lanzar mi grito Sollozando de mí Como el gusano De plora su destino Pidiéndolo del hombre Amor inmenso Y azul Como los álamos Del río Azul de corazones Y de fuerza El azul De mí mismo Que me ponga En las manos La gran llave Que fuerce Al infinito Sin terror Y sin miedo Ante la muerte Escarchado de amor Y delirismo Aunque me hiera El rayo Como al árbol Y me quede Sin hojas Y sin grito Ahora Tengo en la frente Rosas blancas Y la copa Rebozando vino Fin de Ritmo de otoño Aire de nocturno De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 Tengo mucho miedo De las hojas muertas Miedo de los prados Llenos de rocío Yo voy a dormirme Si no me despiertas Dejaré a tu lado Mi corazón frío ¿Qué es eso Que suena muy lejos? Amor El viento En las vidrieras Amor mío Te puse collares Con gemas De aurora ¿Por qué me abandonas En este camino? Si te vas muy lejos Mi pájaro llora Y la verde viña No dará su vino ¿Qué es eso Que suena muy lejos? Amor El viento En las vidrieras Amor mío Tú no sabrás Nunca Esfinge Esfinge de nieve Lo mucho Que yo Te hubiera querido Esas madrugadas Cuando tanto Llueve Y en la rama seca Se deshace El nido ¿Qué es eso Que suena muy lejos? Amor El viento En las vidrieras Amor mío Fin de Aire de nocturno Nido De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 ¿Qué es lo que guardo En estos momentos De tristeza? Ay, Quién tala Mis bosques Dorados y floridos ¿Qué leo En el espejo De plata Conmovida Que la aurora Me ofrece Sobre el agua Del río? ¿Qué gran olmo De idea Se ha tronchado En mi bosque? ¿Qué lluvia De silencio Me deja estremecido? Si a mi amor Dejé muerto En la ribera triste ¿Qué zarzales Me ocultan Algo recién nacido? Fin de Nido Otra canción De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 Otoño El sueño El sueño Se deshizo Para siempre En la tarde Lluviosa Mi corazón Aprende La tragedia Otoñal Que los árboles Llueven Y en la dulce Tristeza Del paisaje Que muere Mis voces Se quebraron El sueño Se deshizo Para siempre Para siempre Dios mío Va cayendo La nieve En el campo Desierto De mi vida Y teme La ilusión Que va lejos De helarse O de perderse ¿Cómo me dice El agua Que el sueño Se deshizo Para siempre? El sueño Es infinito La niebla Lo sostiene Y la niebla Es tan solo Cansancio De la nieve Mi ritmo Va contando Que el sueño Se deshizo Para siempre Y en la tarde Brumosa Mi corazón Aprende La tragedia Otoñal Que los árboles Llueven Fin de Otra canción El macho cabrío De Federico García Lorca Grabado para LibriVox Por Víctor Villarraza 1919 El rebaño De cabras Ha pasado Junto al agua Del río En la tarde De rosa Y de zafiro Llena de paz Romántica Yo Yo Miro Al gran macho cabrío Salve Demonio mudo Eres el más intenso animal Místico eterno Del infierno carnal Cuántos encantos Tiene tu barba Tu frente ancha Rudo don Juan Que gran acento El de tu mirada Mefistofélica y pasional Vas por los campos Con tu manada Hecho un eunuco Siendo un sultán Tu sed de sexo Nunca se apaga Bien aprendiste Del padre pan La cabra Lenta te va siguiendo Enamorada con humildad Mas tus pasiones Son insaciables Grecia vieja Te comprenderá Oh ser de ondas Leyendas santas De acetas flacos Y satanás Con piedras negras Y cruces toscas Con fieras mansas Y cuevas ondas Donde te vieron Entre la sombra Soplar la llama De lo sexual Machos cornudos De bravas barbas Resumen negro A lo medieval Nacisteis juntos Con filomnedes Entre la espuma Casta del mar Y vuestras bocas Lo acariciaron Bajo el asombro Del mundo astral Sois de los bosques Llenos de rosas Donde la luz Es huracán Sois de los prados De anacreonte Llenos con sangre De lo inmortal Machos cabríos Sois metamorfosis De viejos sátiros Perdidos ya Vais derramando Lujuria virgen Como no tuvo otro animal Iluminados del mediodía Pararse en firme Para escuchar Que desde el fondo De las campiñas El gallo os dice Salud Al pasar Fin de El macho cabrío Fin de Libro de poemas De Federico García Lorca Donde la luz El macho cabríos El macho cabríos